Eso es menos lo que a mí me apenó y que consideraba posible. Y me hubiera interesado ver si Chávez estaba vivo, y te vuelvo a repetir, si llegaba a hacer un pacto de industrialización con Rusia, al estilo Evo Morales, que no se deja saquear, Evo. Me hubiera gustado ver que se hubiera convertido en eso, sin dejar de tener relaciones con Cuba, pero... La industrialización está en Venezuela. Está, pero Chánico, lo que pasa es que no se mantuvo. Y bueno, pero cuando quisieron... La Polar quedó en manos de la familia que quedó, o sea... Yo apoyo, o sea, yo no estoy en contra de apoyar al que menos tiene, por así decirlo. No, por eso que... De venderle todo. Eso es lo que me asombró a mí mucho. Escuché muchos compatriotas tuyos que tenían una cuestión irascible contra la gente pobre, ¿no? Porque tenían... No, yo no lo apoyo, porque si no lo sacas de abajo, ¿en dónde van a quedar? Sí, obvio. Pero la forma que lo hizo no lo apoyo. Por darte un ejemplo, él creó universidades paralelas a las que existían. Cuando podría, o sea, la... Universidades populares. Sí. Sí, sí. Pero era universidad en el país también. Entonces, ¿por qué tuvo que haber creado más y invertir en la infraestructura que ya existía y agrupar a más personas? Pero, ¿viste de dónde arranqué? Yo te decía, críticas se pueden hacer muchas. Yo considero que él tenía... Chávez no es el culpable, solamente. Claro, eso es. Nadie gobierna... Ahora, Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez, pero para nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y de hecho, cuando fue lo de Puente Yaguno, se vio... Por eso, de qué lado estaba uno y de qué lado estaba otro. Y igual Diosdado Cabello y un montón de personajes son realmente nefastos. Pero este Capriles proponía cuando estaba... Tampoco me gustó. Cuando estaba desabastecido el sistema de mercadeo, digamos, de manufacturas para la gente que menos tiene. Cuando estaba el... Y vos lo debés saber muy bien, si vos y tu mujer son de allá. Dentro del desabastecimiento, el tipo propuso pactar con Trump, que era el que planteaba un bloqueo económico directamente a todo aliado de Cuba. O sea, replante... O sea, ante la falta de comida, planteaba un pacto con alguien que quería que falte más para que caiga directamente Maduro. Eso lo tiene, parcialmente lo tiene con algunos países. Pero por eso te digo, con la... Bajo el pretexto de que Maduro era hambre y que había que sacarlo urgente, el tipo prefería matar a un montón de venezolanos de hambre mucho más directamente. Esa era la gran propuesta de la oposición venezolana a Maduro. Por eso, cuando yo decía, Maduro es un desastre, pero la oposición es peor, la oposición competitiva es peor, porque tiene otra oposición que no es competitiva, vos lo sabés muy bien. Sí. Que es más purista y... Tiene más huevo que... Es uno que... Sí, 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 pero... Tiene más huevo que todos los demás juntos. Tiene más coraje que todos los demás... Bueno, eso solo no es hablar de... No, 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 pero eso solo no es hablar de política, digo. Yo estoy diciendo, la oposición es... Tal oposición en tal contexto es peor que Maduro. Y eso que Maduro es malo, es un desastre. Pero eso no es una defensa de Maduro, es una apertura de discusión. No es un... ¿Me entendés lo que trato de decir? Porque hay una diferencia... Se puede usar el mismo argumento que yo estoy usando para posicionarte como en una defensa de Nicolás Maduro. Y yo no lo estoy usando en ese sentido. Yo lo estoy usando como una apertura de debate político, no como un cierre de debate político. En ese sentido es que a mí me parecen nefastos los medios de comunicación. Porque el tiempo que se te da para explicar un posicionamiento político y una idea política a veces es muy inferior premeditadamente ante un locutor que ante otro locutor. Vos tenés cinco voces discutiendo y te vas a dar cuenta en todo programa de televisión cuáles son las zancadillas que hacen para que quede cortada una frase en determinado lugar. Cómo se... Casi te diría que se avisan por Bucaracho o se dan un codazo para interrumpirlo, viste. Alguna cosa que es muy berreta. Entonces, en ese sentido, si cada uno no tiene su medio de comunicación, no podés expresar nunca una idea política concreta. Te hacen 200 millones de fonds constantes. Y otra cosa que me pareció atroz es el tono y el enfoque que cobró el feminismo como forma universal. Porque fíjate que ahora hasta Angela Merkel se autodefine como feminista. Sí, sí. Y Angela Merkel es una funcionaria muy importante de Alemania que estuvo en la cabeza del Fondo Monetario Internacional. O sea, hizo políticas de exclusión que reventaron a mujeres, a varones, a niños, a todo el mundo. Imagínate lo poco que le puedo creer yo a esa mujer que le pueda interesar una mujer golpeada cuando no le interesa si bombardean a un país entero lleno de mujeres. O sea, es muy poco lo que le puedo creer. Y así, sucesivamente, te podría citar 200 millones de casos. Es muy poco lo que yo le puedo creer a cualquier gobierno. A ver, Argentina, ahora que estás acá, un ejemplo. Hace poco tiempo atrás, el macrismo gobernaba la capital. Wiener gobernaba Santa Fe. Cristina Kirchner gobernaba la nación. Y había otros sectores gubernamentales más. Y después había un parlamento, o sea, el Congreso de la Nación, que tenía diferentes facciones partidarias. Eso significa que aunque vos gobiernes la nación, el gobierno es un co-gobierno. En muchos sentidos y en muchos aspectos. Después, sí, podés decir, che, cuando estamos todos votando, este beta leyes, este gobierna por decreto. Bueno, ahí sí podés decir, es un tipo mucho más verticalista, mucho menos participativo, tal gobierno que tal otro gobierno. Podés hablar de miles de cosas. Ahora, dentro de los sentidos y de los marcos estratégicos que plantean los partidos políticos como carrera política para la adquisición y la administración del poder como forma representativa del ciudadano, todas estas partes hicieron un juego a nivel internacional, porque vos sabrás muy bien que las izquierdas no son nacionales, son internacionales. Y hay muchos movimientos políticos que si los realizás uno por uno, casi todos son internacionales, hasta los que se dicen nacionalistas. Entonces, sus jugadas estratégicas a nivel universal dieron el contexto actual. Es muy difícil, cuando todas las piezas cuadran y cierran, pensar que no fue algo armado conjuntamente por las cabezas que estaban en los lugares estratégicos más importantes en cada sector y en cada país. Y en ese sentido, ningún partido político me garantizó a mí hacer esa lectura y esa autocrítica. En ese marco, el modo en que fue usado el feminismo claramente fue usado como una herramienta de la derecha y no de la izquierda, de ninguna manera. Fíjate, en todo país donde pelearon eso discursivamente, perdieron con Macri acá, con Bolsonaro en Brasil. No podés perder nunca en Brasil con Bolsonaro con la capacidad de acumulación de poder real construido desde las bases que tenía Lula. O sea, y lo mismo se podría decir en parte de Cristina por la coalición de movimientos y agrupaciones que sostenían eso. Se podría decir algo parecido con todas las diferencias que le caben a Lula y a Cristina, que no son lo mismo, y a miles de expresiones políticas más que no sean lo mismo y que tengan similitudes y diferencias. Ahora, ¿cómo perdés absolutamente todo de golpe y no querés hacer ninguna autocrítica y seguís con la zanata de que hablar con E es más importante que enfrentar a estas monstruosidades? La verdad que en el mismo marco donde se habla de que los pueblos originarios de cada región, que no son estatales lógicamente porque no pudieron conformar un Estado propio y que fueron catolizados y que además fueron tomados desde un lenguaje impuesto, logren incluso incrustarse dentro del escenario de un feminismo europeo, o de un feminismo que viene... La verdad, sinceramente, es un meterle la mano en el bolsillo al que menos tiene y robarle por segunda vez en tiempo récord. Una cosa tardó 500 años a cuchillo, esto tardó 5 años a chamullo. El feminismo, disculpa, viene de dónde? Bueno, así como está planteado, es una estructura europea y norteamericana. Así como está planteado, es una estructura europea y norteamericana. Por más que vos escuches discursos sociales y comunistas y demás en la estructura de multicoaliciones feministas y demás, la terminación que hace estratégica y operativa es totalmente burguesa y de derecha. De hecho, los ingleses, sin hacer una persecución... Esto no es un marco de persecución a identidades. Lo que yo estoy planteando es una discusión política, no un marco de estigmatización ni de persecución, que sí lo hacen otros. Pero el prototipo del burgués neoliberal es el gay. Es la figura del gay que está... Y no es porque lo diga yo, es históricamente así. Habrá expresiones diferentes. Dentro del marco de esa identidad sexual, pero en el marco mayoritario fue siempre algo con tendencia neoliberal, con tendencia burguesa y con todas sus líneas de apropiación, ¿no? Y de expropiación incluso. Más allá de que lo puedas identificar como una minoría perseguida en tal o cual país o en tal o cual región o en tal o cual comunidad dentro de un país que quizás no es un país perseguidor, pero que tiene sectores poblacionales que sí persiguen. Sí, podés hablar de miles de situaciones. Ahora, convertir las situaciones aisladas en situaciones globales y las situaciones globales en situaciones aisladas también es una forma de estafar el debate político y de impugnarlo. Y de expropiación, ¿no? Y de expropiación, ¿no?